Los sentidores que le nos muestran Levanten los tres periódicos Y es un recelento De vida para para que hay tres llenos De una cosa De una cosa ¿Dónde están las botellas? Levanten la mano a las botellas Las niñas de aún son vírgenes ¿Qué crees? ¿Qué nos preguntan las niñas? ¿Quién va a seguir viendo más? Ahí tiene lo mejor Agarrense ¿Quién va a seguir? 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 ¡Suscríbete! 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 nos hacemos en el mazo de pedazos es el ritmo aquí nos hacemos en el mazo y nos muriendo equipos con el mazo y me detenemos en la plaza y nosotros lo teníamos en el mazo y nos vamos a decir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!